y continuamos con esta que es la segunda parte de la leyenda de santana y las siete leyes constitucionales a continuación seguiremos con la cuarta ley con 34 artículos se refirió a la organización del supremo poder ejecutivo y qué carajo será este supremo poder leamos artículo 1 el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un supremo magistrado que se denominará presidente de la república durará ocho años y se elegirá de la manera siguiente artículo 2 el día 16 de agosto del año anterior a la renovación elegirán el presidente de la república en junta del consejo y ministros del senado y la alta corte de justicia cada uno una terna de individuos y en el mismo día las pasará directamente a la cámara de diputados esta en el día siguiente escogerá tres individuos de los especificados en dichas ternas y remitirá la terna resultante a todas las juntas departamentales estas elegirán un individuo de los tres contenidos en la terna que se les remita verificando su elección el día 15 de octubre del año anterior a la renovación y remitirán en pliego certificado la acta de elección precisamente por el correo próximo inmediato a la secretaría de la cámara de diputados siendo caso de responsabilidad para las juntas departamentales la falta de cumplimiento a lo prevenido en este párrafo el día 15 del inmediato mes de diciembre se reunirán las dos cámaras abrirán los pliegos de actas que se hubieran recibido nombrarán una comisión especial de cinco individuos que las examine y califique las elecciones sólo por lo respectivo a su validez o nulidad haga la regulación de los votos y presente el correspondiente dictamen discutido y aprobado dicho dictamen en el congreso general reunido se declarará presidente al que hubiera obtenido el mayor número de votos y en caso de igualdad al que designe la suerte verificándose el sorteo y todo lo demás en la misma sesión artículo 14 para ser elegido presidente de la república se requiere primero ser mexicano por nacimiento y estar en actual ejercicio de los derechos de ciudadano segundo tener de edad el día de la elección 40 años cumplidos tercero tener un capital físico o moral que le produzca al individuo anualmente 4 mil pesos de renta cuarto haber desempeñado alguno de los cargos superiores civiles o militares quinto no haber sido condenado en proceso legal por crímenes o mala versación en los caudales públicos sexto residir en la república al tiempo de la elección del consejo de gobierno artículo 21 este se compondrá de 13 consejeros de los cuales dos serán eclesiásticos dos militares y el resto de las demás clases de la sociedad y se elegirán de la manera siguiente el actual congreso formará una lista de 39 individuos y le remitirá al presidente de la república quien al día siguiente escogerá en ella y nombrará los 13 consejeros en lo sucesivo en cada caso de vacante el senado propondrá una terna al presidente de la república para que éste elija y reemplace al que falte artículo 23 el cargo de consejero será perpetuo y no se podrá renunciar sino por justa causa calificada de tal por el presidente de la república con acuerdo del mismo consejo del ministerio artículo 28 para el despacho de los asuntos de gobierno habrá cuatro ministros uno de lo interior otro de relaciones exteriores otro de hacienda y otro de guerra y marina artículo 29 los ministros deberán ser de exclusiva elección del presidente de la república mexicanos por nacimiento ciudadanos en actual ejercicio de sus derechos y que no hayan sido condenados en proceso legal por crímenes o mala versación en los caudales públicos quinta ley con 51 artículos versaba sobre el poder judicial de la república mexicana este poder se ejercía por la suprema corte de justicia por los tribunales superiores de los departamentos por los de hacienda y por los juzgados de primera instancia y señalaba las atribuciones de cada uno de ellos si no son abogados esta tal vez les parezca la más aburrida pero igual la vamos a leer artículo primero el poder judicial de la república se ejercerá por una corte suprema de justicia por los tribunales superiores de los departamentos por los de hacienda que establecerá la ley de la materia y por los juzgados de primera instancia artículo 2 la corte suprema de justicia se compondrá de 11 ministros y un fiscal artículo 4 para ser electo individuo de la corte suprema se necesita primero ser mexicano por nacimiento segundo ciudadano en ejercicio de sus derechos tercero tener la edad de 40 años cumplidos cuarto no haber sido condenado por algún crimen en proceso legal quinto ser letrado y en ejercicio de esta profesión por 10 años a lo menos artículo 18 en cada capital de departamento se establecerá un tribunal superior organizado del modo que designará una ley artículo 19 todos estos tribunales serán iguales en facultades e independientes unos de otros en el ejercicio de sus funciones artículo 25 en las cabeceras de distrito de cada departamento se establecerán jueces subalternos con sus juzgados correspondientes para el despacho de las causas civiles y criminales en su primera instancia lo sabrá también en las cabeceras de partido que designen las juntas departamentales de acuerdo con los gobernadores con tal de que la población de todo el partido no baje de 20 mil almas artículo 30 no habrá más fueros personales que el eclesiástico y militar artículo 31 los ministros y fiscales de la corte suprema serán perpetuos en estos cargos y no podrán ser ni suspensos ni removidos sino con arreglo a las prevenciones contenidas en la segunda y tercera leyes constitucionales artículo 34 en cada causa sea cual fuere su cuantía y naturaleza no podrá haber más de tres instancias una ley fijará el número de los que cada causa debe tener para quedar ejecutoriada según su naturaleza entidad y circunstancias artículo 37 toda falta de observancia en los trámites esenciales que arreglan un proceso produce su nulidad en lo civil y hará también personalmente responsables a los jueces una ley fijará los trámites que como esenciales no pueden omitirse en ningún juicio artículo 51 toda pena así como el delito es precisamente personal del delincuente y nunca será trascendental a su familia sexta ley para este momento tal vez estén preguntando qué son esas juntas departamentales de las que se habla cuáles son los departamentos que tanto se mencionan de dónde a dónde es exactamente el área del bikini quién se ha llevado mi queso pues con sus 31 artículos la sexta ley constitucional nos responde las primeras dos preguntas y dice lo siguiente artículo 1 la república se dividirá en departamentos conforme a la octava de las bases orgánicas los departamentos se dividirán en distritos y estos en partidos artículo 2 el primer congreso constitucional en los meses de abril mayo y junio del segundo año de sus sesiones hará la división del territorio en departamentos por una ley que será constitucional artículo 3 las juntas departamentales en el resto de ese año harán la división de su respectivo departamento en distritos y la de estos en partidos dando cuenta al gobierno y éste con su informe al congreso para su aprobación mientras tanto se hacen las divisiones de que tratan los artículos anteriores se dividirá provisionalmente el territorio de la república por una ley secundaria artículo 4 el gobierno interior de los departamentos estará a cargo de los gobernadores con sujeción al gobierno general artículo 5 los gobernadores serán nombrados por éste a propuesta interna de las juntas departamentales sin obligación de sujetarse a ella en los departamentos fronterizos y pudiendo devolverla una vez en los demás los gobernadores durarán ocho años pudiéndose reelectos artículo 9 en cada departamento habrá una junta que se llamará departamental compuesta de siete individuos artículo 10 estos serán elegidos por los mismos electores que han de nombrar a los diputados para el congreso verificándose la elección precisamente al día siguiente de haberse hecho la de los diputados artículo 13 para ser miembro de la junta departamental se necesitan las mismas calidades que para ser diputado y éste es el mapa de aquella división por departamentos que obviamente no gustó a muchos séptima ley ésta sólo contenía seis artículos y ocho transitorios se denominaba como de las variaciones de las leyes constitucionales así que sólo leamos dos artículos para saber lo que decía artículo 1 en seis años contados desde la publicación de esta constitución no se podrá hacer alteración en ninguno de sus artículos artículo 5 sólo el congreso general toca resolver las dudas de artículos constitucionales mientras estas leyes se aprobaban en méxico en texas santa ana tomó la ciudad de san antonio y ganó al fuerte del álamo pero fue derrotado en la batalla de san jacinto y posteriormente hecho prisionero el 14 de mayo de 1836 pese a que méxico no reconoce la independencia tejana y le sigue contando como parte del territorio en ese momento perdió toda la autoridad en aquella provincia cuando se supo de la derrota en san jacinto el ministro tornel íntimo amigo del general santana hizo todo lo posible para que no se conocieran los tratados que había firmado santana con los rebeldes tejanos pero eventualmente tuvo que dar cuenta de ellos el 23 de junio de 1836 tornel trataba de minimizar la gravedad de dicha derrota y afirmaba que santana en nada había manchado su nombre y perjudicado al país que dichos tratados no eran tan malos porque en ellos no se restituían las cosas y personas lo que enfureció a los diputados me imagino que debió ser algo así como se tiene de bueno la tonta teja que dijiste estúpido y esa sesión terminó con los diputados pidiendo la destitución del ministro tornel por tratar de engañar al congreso la derrota de santana en san jacinto y su prisión trajeron serias consecuencias en la política interna del país el desprestigio de santana crecería a lo largo de ese año así que los centralistas comenzaron a buscar un nuevo héroe un general que pudiera estar al frente del gobierno y pensaron en anastasio bustamante quien se encontraba desterrado en francia en enero de 1837 se supo que santana había viajado a los eeuu en febrero era inminente su regreso y los centralistas decidieron pedirle cuentas y destituirlo de su cargo en el congreso se presentaron las siguientes proposiciones el general antonio lópez de santana luego que regrese de los eeuu del norte a la república mexicana instruirá al congreso con la justificación de los motivos de su viaje a washington resultados de él y compromisos que pueda haber contraído desde la acción de san jacinto y entre tanto y hasta que el congreso haga la conveniente declaración sobre todo no podrá ejercer mando alguno civil ni militar todo el que directa o indirectamente promoviese la desmembración del territorio mexicano aunque sea una mínima parte se declarará traidor a la patria y castigado con las penas que señalan a este crimen pero el nombre de nuestro héroe santana aún tenía mucha fuerza en el congreso y el único decreto que se aprobó fue el que declaraba que santana había dejado de ser el presidente desde la publicación de las siete leyes y santana se refugió en manga de clavo otra vez los centralistas no pudieron exigir las responsabilidades a santana por otra parte el gobierno de bustamante fue muy desacertado débil inconforme con las siete leyes y con movimientos tendientes a restaurar la federación la anarquía continuó y la nueva constitución no resolvía los problemas del país hubo levantamientos federalistas y las reclamaciones de francia llegaron al punto de un bloqueo marítimo de más de un año y al bombardeo del puerto de veracruz en noviembre de 1838 pero lo que en verdad preocupaba a los centralistas era el nulo respeto a las siete leyes por los diversos poderes y el entendimiento de bustamante con los federalistas con la batalla de san juan de ulúa se pondría santana otra vez como héroe el gobierno recibiría esta acción como si se tratara de una batalla memorable y santana por su parte no dejó de proponer con tono dramático yo me traslado a mi hacienda y aunque con media pierna menos continuaré sirviendo en cuanto me sea posible en los sucesivos acontecimientos de la guerra declarada contra la francia para estas fechas lo acontecido en san jacinto ya era cosa olvidada y bustamante intentaba formar un gabinete con federalistas moderados los centralistas se opusieron y frustraron el plan del presidente en 1839 el general bustamante pidió permiso al congreso para dirigir al ejército contra los federalistas levantados en armas en tampico y otras poblaciones del golfo de méxico el congreso otorgó el permiso pero se necesitaba nombrar un presidente interino ya que el que debería ocupar el cargo tenía un impedimento físico para desempeñarlo así que el supremo poder conservador y casi la unanimidad de las cámaras pedían al mismo hombre así es santana estaba de regreso y tomaría la presidencia interinamente santana era el héroe del momento y seguramente se pensó que él le daría estabilidad a la política llegó a méxico el 17 de febrero de 1839 y gobernó interinamente hasta julio de ese mismo año santana encontró muy incómodas las siete leyes así que decidió que lo mejor sería gobernar según su regalada gana estableció la paz con francia bajo condiciones muy desfavorables para méxico suprimió la libertad de imprenta fusilar general mejía contrató un empréstito por 130 mil libras en londres y pasó por encima incluso del supremo poder conservador para este punto los centralistas se dieron cuenta de que no fue tan buena idea poner a santana en el poder así que decidieron apostar ahora por el general bustamante de julio de 1839 a septiembre de 1841 gobernaría nuevamente anastasio bustamante pero la situación no mejoró el gobierno no demostraba autoridad la élite estaba dividida la oposición federalista continuaba el país seguía en crisis económicas para 1841 ya no existiría ninguna condición favorable a bustamante que permitiera la continuación de su gobierno y con el pretexto de una ley de impuestos a los efectos extranjeros se levantaría un grupo iniciado por el general mariano paredes de arriallaga en guadalajara y santa ana en veracruz en pocos días más del 80% del ejército estaría del lado de los rebeldes santa ana justificaba su pronunciamiento haciendo un relato histórico desde la sanción de las siete leyes las que decía nunca estuvieron en consonancia con sus principios y se necesitaba un gobierno firme y respetable bustamante se vería obligado a aceptar las bases de tacubaya hecho que marcaría el principio del fin para las siete leyes constitucionales y daría paso a la constitución de 1847 pero esa es otra historia intercambia y y y Gracias.